Tuve un evento que me detonó mi enfermedad mental en el 2008 y actualmente mi diagnóstico es mi polaridad. He batallado mucho con las instituciones. Llevo 10 años con la enfermedad y 10 veces me han internado y de las 10 veces puedo decirte que 9 fueron en contra de mi voluntad y con una valoración dependía si me quedaba o no internado. Siempre fue en contra de mi voluntad. Era forzoso porque iba a una ambulancia particular y el protocolo yo no lo sabía después lo investigué. Es que no esté nadie de la familia que vive contigo porque yo cuando a mí me llevaban yo estaba en tu casa y me despertaban los paramédicos o enfermeros y me decían joven acompáñenos y yo acompáñenos pero qué obvio que tú estás en tu propia casa y estás con desconocidos pues piensas que hasta te están secuestrando pero era no me toquen y ya pues eso para ellos es golpearlos. Por experiencia mía y experiencias de otros compañeros que yo veía alrededor que convivían conmigo cuando estaba internado veía eso que yo me sedaban y despertaba amarrado y amarrado de una forma inhumana. Cuando desperté y dije ¿qué estoy haciendo aquí? Lastimándome las muñecas, los tobillos, el pecho, no podía ni respirar. Tengo una discapacidad psicosocial, soy trastorno límite de personalidad. He pasado por diagnósticos muchos a través de los años. Tres ocasiones he estado internada por experiencia propia que en los hospitales psiquiátricos, las atenciones que se reciben. Muchas veces eres el número de expediente tal. No te dicen, no te ven a los ojos. Somos una persona, tenemos un nombre, tenemos una vida, tenemos sentimientos, pensamientos.